Bueno, 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 llegó el día desde Gran Vía, acá en Madrid, Gran Vía 32, reportándoles que llegó el domingo 18 de julio, el primer día de permitido equivocarse, versión radio, acá en la cadena SER, del grupo Prisa, mi querida Paula Ercila va a transmitir desde Medellín, Antioquia, Lourdes Lancho, que fue quien nos hizo la invitación para formar parte del staff de la cadena SER y de vivir, que son dos días, va a estar desde Barcelona, y yo voy a estar desde los estudios de la cadena SER en Gran Vía 32, acá en Madrid, así que, te iré contando, vamos para adentro. Tony, nuestro productor, uno de nuestros productores, ya me dio la bienvenida, ya me hizo el tour, pero ahora yo les quiero hacer el tour de ustedes para que conozcan la octava planta de la cadena SER, que comienza aquí. Me he llevado la sorpresa, además, hace todas las oficinas de redacción, me he llevado la sorpresa de que Lourdes Lancho está en Madrid, y está ahora mismo en el estudio, así que en breve la vamos a, la van a conocer, la radio es grande, 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 la cadena SER. Les voy a mostrar algo con lo que van a tripear, desde aquí se transmite, los cuarenta principales, y yo les quiero mostrar el pedazo de estudio que tiene esto. Mirenme esto, con vista a todo Madrid. ¿Quién no trabaja feliz así, eh? Claro, les recuerdo que solo los domingos trabajamos los esclavos, y miren, no somos muchos los esclavos. Hola, ¿qué tal? Vieron, somos pocos esclavos, pero bueno, cada uno de estos escritorios largotes le pertenecen a un programa, me explicó Toni ahorita. Y nada, pues, gente seria, gente de radio seria. Él es Toni, él es Toni. Tu hombre. Mi hombre aquí en la SER. Mi hombre de este verano. Así es, mi hombre de este verano, mi amor de este verano radial. Yo estoy juntos todo el verano para avanzar las altas temperaturas y pasarlo muy bien. Muy bien, además les quiero mostrar, Toni, ya tú me diste el tour, les quiero mostrar este estudio, desde el que vamos a transmitir con Cristóbal. Hola, Cristóbal. Te presento a mi gente. Hola, gente. En breve, miren la hora. Y en breve vamos a transmitir, miren qué lindo, qué lindo, qué lindo, un estudio, de verdad, verdad. Miren lo que tienen acá. Permitido equivocarse. Me equivoqué y resulta que Lourdes está aquí, no está en Barcelona. Así que en breve este estudio será el estudio de Permitido Equivocarse en la cadena SER. Ana María Simón, Paula Arcila. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué tal, Lulú? Yo te voy a decir Lulú así de entrada, confianzuda, muy latina. Bueno, mis amigos me llaman Lulú. ¿Lulú te dicen? Ah, bueno, entonces lo voy a dejar en Lulú. Vale, como tú quieras. Vale, vale. Tú llámame como quieras. Gracias, Lulú. Paula, hola, ¿qué tal? Buenas. Ya empezaste con las confiancitas, Ana María, tan pronto. Tan pronto. La tengo aquí muy cerquita porque ya nos acompaña desde los estudios de Radio Madrid, porque tú, Paula, estás escuchándonos desde Colombia. Suenas como si estuvieras aquí al lado, pero estás en Colombia. Estoy cerquita, sí estoy en Medellín, disfrutando de mi ciudad. Qué bueno es hacer turismo en tu ciudad, ¿no? La conoces y la disfrutas de otra manera diferente. Sí, estrenamos este espacio, Permitido Equivocarse, les he cogido el nombre prestado de un podcast maravilloso, de un canal que tenéis maravilloso, Permitido Equivocarse, un espectáculo, en realidad es todo una experiencia, ya no sé cómo, dónde englobar vuestro trabajo. Les he propuesto a estas dos mujeres, a estas dos compañeras, mirar el mundo desde otra perspectiva, la suya, muy loca, pero muy centrada a la vez, porque así sois vosotras, ¿no? No dais puntada sin hilo, que se suele decir aquí. Así es, ese dicho. Bueno, tenéis buen ojo, tenéis buen criterio y nos van a enseñar que a pesar de todo hay cuestiones de geopolítica que se escapan a esos análisis sesudos de las secciones de internacional, de las secciones de internacional de los medios, ¿no? Exactamente. Bueno, primero, darte las gracias, Lourdes, porque el hecho de que tú nos hayas convidado a acompañarte acá en el programa, es una delicia. Claro, teníamos unos planes de vacaciones estupendos y hemos tenido que ponerle pausa, pero bien vale la pena. Qué bien, me siento tan importante porque hayáis variado vuestras vacaciones, vuestros planes de vacaciones glamurosos. Pero, ¿cómo no nos va a gustar detener lo que sea por volver a la radio? Esto es una delicia, la verdad. Cuando sonó el despertador a las 5 y 30 de la mañana en Medellín, pensé mucho en ti, Lourdes, pero de verdad que te pensé muchísimo. Muchas gracias. Sabes que me zumbó un oído. El izquierdo. Sí, cuando es el izquierdo porque se están acordando de cosas terribles. Lo noté, lo noté que estaba en tu corazón, Paula. Quería comenzar hablando de agenda política porque si recordamos este momento... Termina la presentación de la cumbre y Sánchez, situado a la izquierda del resto de primeros ministros, busca al presidente americano. Justo al lado de la torre digital que decora el edificio se produce el encuentro. El resto de presidentes comienza a caminar hacia la sala de conferencias de la OTAN y tras Tariq Erdogan aparecen Pedro Sánchez y Joe Biden. Un paseo de 45 segundos, unos 50 metros acompañados por las cámaras en las que se aprecia cómo Sánchez dialoga con el americano. Y a pocos metros de la entrada al plenario, gesto de complicidad de Biden. Y ya por separado entran en la sala de conferencias. Bueno, lo que nos vendieron como cumbre bilateral entre Estados Unidos y España, entre Joe Biden y Pedro Sánchez quedó en ese paseillo que hemos escuchado. Pero fíjate que ahí, aparentemente, en menos de un minuto, porque eso no duró ni siquiera un minuto, hablaron de defensa, de progreso, de cambio climático. ¿Tú te imaginas si hubiesen tenido un ratito más? Sí, arreglan el mundo. Arreglan el mundo entero. O sea, y no estaban agendas. Eso fue como, Ana María, como permitió equivocarse. Nosotros hablamos de todo. Lo sumaron 49 segundos y les rindió. Mira, chica, yo traigo el tema porque, mirando la agenda de Moncloa, que es algo que yo cada día chequeo, lo miro para ver qué hace Pedro Sánchez, qué planes tiene el gobierno esta semana. Veo que tiene una visita prevista a Estados Unidos, va a visitar Estados Unidos entre el 20 y el 24 de julio. En Moncloa lo califican una gira económica, porque ya han visto que lo político, como que muy bien no fue. Entonces, ya se van a centrar en el tema de economía y negocios, y entonces yo he pensado, wow, tengo estas dos mujeres tan cosmopolitas, que han cruzado el charco y han visto la diferencia cultural. También estáis mucho en Estados Unidos. Y digo, ¿pero qué oportunidad de oro podemos brindar? ¿Qué servicio público podemos hacer para que ellas les den una serie de tips al equipo de Pedro Sánchez para enfrentarse a esa gira económica por sitios como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco? A ver, ¿quién empieza? A ver, Pau, ¿quieres tú? Yo que estoy por acá, que estuve en Miami, ahora estoy en Medellín, y esto es como, mira, tengo una amiga que estuvo en Madrid una vez y no me visitó, no me llamó a visitarme, la verdad. Y yo ahora vine por estos lados y tampoco pienso visitarla, o sea, ni la pienso llamar porque tengo otra gente para ver. Pedro Sánchez debería hacer lo mismo con Biden, y creo que lo va a hacer porque no aparece en la agenda por ningún lado. Es como que, tú me ignoraste, pues mira, yo voy a ir a Estados Unidos y no te voy a ver. Es lo que hace uno más o menos con las visitas. Yo le diría, para empezar, que no deje de ir a los almacenes de rebajas, por favor, que eso en España no se ve mucho, que digamos, en Estados Unidos hay muy buenos almacenes de rebajas. Ahora, fíjate, hay una cosa con respecto a que él vaya a Estados Unidos con dignidad, además, ¿no? Porque está entrando con dignidad. Es como que, es lo que tú dices, vas a mi país, pero te doy la llave de la casa, pero no voy a estar yo. Es un poco lo que hizo Biden, ¿no? Y además, yo creo que también no se ha tomado tan a pecho el tema de que Biden no le haya prestado tanta atención porque tuvo que ver con que entre España y Estados Unidos no hay tanto conflicto. Lo que pasa es que yo lo llevo a la terapia. Tú a veces vas a la terapia y crees que no tienes ningún problema. Entonces tú te sientas frente a tu terapeuta y le dices, hoy no tengo nada que decirte. Y cuando empiezas a hablar te das cuenta de todos los problemas que tienes porque empezaste a hablar. Lo mismo ocurre con Biden y Pedro Sánchez. Probablemente si hubiesen quedado un ratito más juntos y hubiesen encontrado una cantidad de problemas que tienen entre España y Estados Unidos, pues ojalá que eso se mantenga. Así. En todo caso, hay otro tip que yo le puedo dar al señor Pedro Sánchez que es las propinas. Ay, sí, este tema siempre es muy controvertido. Tiene que estar muy preparado. Te vas a hablar tú de propinas y tú no me das propinas, Ana María. Justamente. Tuviste a ir a España para no dar propinas. Ese es el primer choque cultural. Ese es el primer choque cultural. Mira, a mí me perseguían en Miami los meseros con las cuentas en la mano. ¿Por qué tú tienes tres opciones? 15, 18 o 25% de propinas que puedes dejar. Eso supuestamente lo escoges tú. No lo escoges tú. O sea, no escoges... Sí, es cierto que escoges el porcentaje, pero tienes que dejar propinas. Sí o sí. Sí o sí. No es que la opción es para tíbetes porque no te gustó. No, no, no. Entonces yo creo que en el budget, en el presupuesto que lleve Pedro Sánchez, el presupuesto gubernamental, no sé cómo le llaman acá, pues debería estar contemplada, deberían estar contempladas las propinas, los tips para cualquier sitio donde vaya. ¿Y tú aquí dejas propina? Bueno, eh... No. Yo contesto. Ya, listo. No lo pienses mucho. Bueno, depende. Últimamente... Mira, mira, ya va, Pau. Escúchame, Lourdes. O sea, últimamente he entendido eso de que todo se devuelve. Todo circula. Todo circula. Entonces cada vez estoy dando un poquitico más de propina. Es que para mí fue muy choque el tema de tener que, o sea, que estar obligada a dar propina en los Estados Unidos. Lo que le va a pasar a Pedro Sánchez ahora cuando esté por allá. ¿Qué otra cosa creéis que puede provocar un choque a alguien que vaya por primera... Bueno, yo sé que Pedro Sánchez no va por primera vez, pero estamos jugando a ello. ¿Qué choque cultural puede provocar? Yo no sé si cultural, pero la primera vez que uno llega a Estados Unidos uno siempre se asusta frente a la gente de inmigración. Así no lleve nada, así no esté mintiendo, pero así vaya todo bien, uno siempre tiene miedo. Uno tiene que ir a delincuente. ¿Para dónde viene? ¿Dónde se va a quedar? Sí, 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 a uno se le sale la pequeña delincuente que lleva adentro, porque uno la tiene dentro, vamos a estar claros. Y uno va limpio, como decimos en Colombia. Yo vengo limpia, pero es que una gente de inmigración es uniforme, eso da sustico. Entonces que sepa muy bien la gente que va para allá, dónde se va a quedar, si tiene una dirección, que lleve suficiente dinero, que lleve dólares. Y muy importante, que tenga un motivo para regresar a su país. Pedro Sánchez tiene creo que un motivo suficiente para regresar a su país, pero no crean que se va a quedar por allá. No piensa quedarse, exactamente. Cuando todo el mundo tiene una experiencia en algún aeropuerto, sobre todo los españoles o hispanos que tenemos, o que tienen apellidos muy comunes. Por ejemplo, te encuentras en las salas esas de espera, que está esperando una llamada desde Virginia o desde Cuántico, no sé dónde, para confirmar que no eres un narcotraficante, porque resulta que te llamas Díaz Escobar, o que te llamas López no sé cuántos. Y claro, siempre hay un narcotraficante que se llamará López o García o Martínez. O Escobar. Entonces ellos tienen que comprobarlo con una base de datos lejana, en la que tienen a todos los malos. Y estamos allí todos los Martínez, Navarro, García, con cara de póker mirándonos como que García, ¿no? López. Hay una cosa que siempre me ha pasado, perdona, Ana María, y es que cuando aterrizo desde España a Miami, por ejemplo, no pasa nada. Todo el mundo se bajó del avión, bienvenida, bienvenida. Pero cuando llego de Colombia, los perros me persiguen, ya nos están esperando a la salida del avión. No te has bajado del avión y hay un comité de bienvenida como de cinco agentes de inmigración pidiéndote el pasaporte. No, señor Marihuana, yo no tengo policía. Empieza a tratabillar con todo lo que dice. Mira, otra cosa con la que puede estar, o de lo que puede estar pendiente Pedro Sánchez, es del tema de las comidas, o sea, de los horarios, mejor dicho, para las comidas. Ahí está el siguiente. Él va a tener mucha suerte porque él siempre que quiera cenar, por ejemplo, va a encontrar reservación, porque nadie cena a las 10 de la noche. O sea, ahora se va a tener que acostumbrar a que, por ejemplo, a las... El americano ha tratado de conciliar un poco el tema trabajo-hogar. Entonces están saliendo más temprano, los viernes quizás se van a las 5 de la tarde, pero, como es tan raro para ese mundo, que a esa hora se acabe la vida, te van a decir buenas noches. Entonces a las 5 te van a decir buenas noches, jefe, y se van a ir, porque ya para ellos terminó el día y el día termina de noche. Entonces son horarios que probablemente cueste acostumbrarse. O sea, no agendar nada más allá de las 5 de la tarde. Bueno, una comida puede ser, perdón, una cena puede ser, pero, a ver, que si él quiere cenar en horario español, lo va a conseguir. Si quiere cenar más temprano, pues bueno, eso sí va a estar un poquito más complicado. Pablo, un último consejo. Uy, un último consejo. A ver, no me hagas despacio a quemar ropa. No, lo de la comida también. Ah, bueno, que mire a ver que no se vaya a subir de peso, porque en Estados Unidos, aunque él va para Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, ¿verdad? Correcto. Pero es que no se camina, no se camina. Todo es en carro. Va a llegar con sus kilitos de más. Ah, y hablando de carro. Va a llegar con sus kilitos de más. Hablando de coche, perdón, hablando de carros nuestros y coches vuestros. El americano, el norteamericano, siente mucha presión del tema de perder el tiempo. Es decir, siempre quiere estar produciendo. Entonces, es probable que en esos trayectos entre un sitio y otro, en coche, le pongan algún podcast de programación neurolingüística o algo, porque no pueden pensar que el trayecto están disfrutando del paisaje o algo. O igual se le cuela a Biden. O a lo mejor se le cuela a Biden. Por aquello de aprovechar los trayectos, le han cogido el gusto, ¿no? Eso es verdad. Será muy breve, entonces, en el trayecto. Sí, sí. Bueno, hay otro tema que quería comentar con vosotras. Esto es un tema que a mí me tiene muy, muy, muy fascinada. Es el viaje, los viajes espaciales que van a hacer los multimillonarios. Ahora ya, esto es algo de lo que se ha estado hablando durante mucho tiempo, en proyecto y demás, pero ahora parece que ya está la cosa en marcha, porque el vuelo de Branson, este multimillonario dueño de Virgin, despegó sin problemas el domingo pasado, mientras que Jack Bezos tiene previsto despegar el 20 de julio. Bezos, Elon Musk, Richard Branson, ¿se están preparando irse del planeta? O sea, la cosa, ¿cómo lo veis? Si tiene que ver con presupuesto, porque esos viajes no los puede hacer cualquiera, obviamente, ¿no? Si tiene que ver con presupuesto, yo siento que los próximos que van a realizar este tipo de viajes serán los reggaetoneros. ¿Por qué? Bueno, porque son los que tienen el dinero, los que tienen el budget para hacer. Y además, la humanidad lo va a agradecer mucho. Mi sugerencia es que si los reggaetoneros van, por ejemplo, a la luna, se queden. Vamos a ver, estamos hablando con una venezolana que no le gusta el reggaeton. Es obvio. Paula, ¿cómo vas de perreo? Yo aportaría también un dinero para que se queden todos allá, hay terrentos en el espacio, eso sería una cosa maravillosa. Yo me quedo aquí en la tierra con Ana María, con Sabina y el resto de amigos. No, yo no puedo con el reggaeton. Bueno, estaba aquí en Colombia en un sitio de Salsa Noche y era como en un... Yo me sentía con un oasis, yo decía, Salsa, ¿qué es esta delicia? Esto es lo del reggaeton, es como que una invasión, es una invasión marciana absolutamente horrible. Esta canción, Ella no es tuya, es uno de los éxitos que ha incluido Bama en su lista de reproducción de verano de Spotify, sabéis que cada año hace pública la... Eso me parece una belleza, que un expresidente de los Estados Unidos se dedique cada verano a recomendar su música, sus libros, la lista de los libros es una belleza. Pero que incluya un reggaeton significa que estamos invadidos, Lourdes. No, yo la verdad es que igual que aquella foto saliendo del mar, en bañador, esa mítica foto de Barack Obama, yo ahora no puedo evitar imaginarme a Barack Obama perreando un poco. Y me gusta. Es lo único que le doy gracias al reggaeton, imaginarme a Obama perreando, eso sí es una delicia. Es que Obama y Michelle han sido como la única pareja hot que ha tenido la Casa Blanca. Sí. Porque uno no se imagina... Los demás presidentes de los Estados Unidos han sido como nuestros papás y nuestros abuelos, que tú no te los puedes imaginar en aquello, ¿no? En cambio, tú a Barack Obama y a Michelle te las imaginas. Es que había esa química. Total. O sea, como se tocaban o como se miraban, decías, uf, aquí todavía hay fuego. No, no hay fuego, exactamente. Entonces son la única pareja de la Casa Blanca que tú dices, perrea, Barack, perrea. De todas maneras, son también una pareja como que hacen admirar a la raza humana. Total. Los dos son fantásticos. Total, total. Porque en la toma de posesión de Biden, ¿qué poderío que reina Michelle? Es una diosa. Es una diosa, es una diosa. Y recuerda también cuando Trump visitó, ¿cómo fue? No me acuerdo, en un momento que alguien fue... Trump fue un patán, para variar, y dejó a su mujer por allá atrás, y fue Obama el que la trajo. Bueno, cuando salió de la Casa Blanca, lo recibieron en la entrada, en ese porche de la Casa Blanca, le recibió la pareja saliente, digamos, de la Casa Blanca. Exactamente. Y el otro patán se dejó a la pobre Melania. ¿Qué vida era Melania? Bueno, Melania es como esa mujer en Pau, ¿qué crees tú? Pero es como esa mujer en Pau. No, no, no. Dale, dale, que ese tema tú tienes tela para cortar. Es que pobre Melania, ya yo no le diría pobre Melania, es que yo no entiendo esa señora, yo cada vez la entiendo menos. Pero miren cómo coincidimos aquí en este tema, hablamos de dos cosas desagradables en el mismo segmento, reggaetón y Trump. Esto no puede ser casualidad. Bueno, ya os quito el reggaetón, no me quiero ir sin comentaros una noticia, también de política internacional, que es el que López Obrador está ofreciendo el avión presidencial para fiestas y bodas. Se rifa y se vende, ¿cierto? Por ahí va la cosa. O sea, entonces yo, ¿qué tan mal tiene que estar un país o no lo sé? Es que no sé cómo interpretar esta noticia. Mira, es que han tenido una muy buena escuela. A ver, López Obrador ha tenido una muy buena escuela de la ridiculez, ¿sabes? Y de cómo dejar mal a un país siendo presidente de ese país, ¿no? Acuérdate que tanto nexo tuvo con nuestro presidente, con el presidente venezolano en su momento, y que los presidentes de nuestros países, en muchos casos, no le tienen miedo al ridículo. No le tienen miedo a hacer unas trastadas que tú dices, ¿en serio? ¿En serio vas a alquilar el avión? ¿En serio vas a decir que lo que está ocurriendo en Cuba fue de la Eurocopa? ¿En serio vas a decir eso? Esas imágenes no son de la Eurocopa. Pero es que últimamente hay muchos líderes que los escuchas y dices, ¿en serio estás diciendo esto? En España tenemos también muchos ejemplos. Total. Es que yo creo que tiene que ver con el mundo de la política, más que con la política europea o la política latinoamericana. Tiene que ver con la política en sí, no tiene que ver con dónde transcurre el hecho, ¿no? Pero López Obrador es una... Yo le llamo a él... Tú sabes que hay mujeres, Paula lo sabe, a las que yo llamo vergüenza de género. Porque hay mujeres que yo no quiero que me representen como género, ¿no? Y esto pasa no solo con las mujeres, o sea, hay hombres que les pasará lo mismo con hombres, hay transgéneros que les pasará lo mismo con los transgéneros, pero eso a mí me ocurre. López Obrador es una vergüenza de presidente. O sea, al final él tú dices, tú dale que no hay manera de que tú recojas los vidrios. Ya esos vidrios están tirados. Paula. No, pero ¿sabes qué? Me parece divertido. Yo estaba pensando, ¿cómo podría ser una fiesta? Una fiesta. Una fiesta en ese avión. Eso es un parche. Nosotros decimos un parche aquí en Colombia. ¿Qué es un parche? Un parche es una fiesta. Aquí dice, vamos a parchar en el avión de López Obrador. Vamos a alquilar el avión y nos parchamos donde estaba yo anoche. Donde estabas tú anoche. Pero se imaginan una fiesta en un avión y alquilar el avión presidencial. Debe ser una fiesta buena, una fiesta chévere. Tequila va a haber, ranchera va a haber. Y reggaetón seguro que también. Bueno, los que alquilen ese avión presidencial deben ser más o menos... Bueno, los reggaetón de Hernando porque ellos tienen sus propios aviones. Correcto. Es la moda, no tener su propio avión. Pero una fiesta en el avión presidencial debe ser un parche por todo lo alto. Para otra semana quiero analizar, ya que, bueno, siento insistir con el tema reggaetón, pero es un tema porque los reggaetoneros hablan como con esa desidia de acabarse de levantar de una siesta y de estar tocándose, ¿sabes? Es como rascándose sus partes. Sí, sí, sus partes íntimas. Es ese tono que dices, no me pude poner menos. De dejadez. Bueno, si lo tienen al afinar, no lo van a tener al... Viva Autotunes. ¿Qué se llama? Sí, la Autotunes. Viva Autotunes. Porque nadie, nadie, ningún reggaetonero sonríe. ¿Tú conoces a algún reggaetonero que sonríe? Bueno, tampoco los miro mucho. O sea, no trabajo el sector, no lo... No es tu medio. No, no, no es mi medio, no me muevo bien ahí. No, no sonríen. Es una cosa loca, es como cambrados con la vida. A mí es un... Pero me fascina. Creo que a lo largo del verano iremos analizando el fenómeno. Vale, y vamos a ir trayendo... Además, así como hay la canción del verano, ¿cuál es la de este año, Dexi? Ay, no tengo ni idea. No, bueno, ¿cómo? Es que todo también ahora se diversifica. Sí. Ahora se ha... Hay muchos canales, muchas plataformas... ¡Uy! Ah, bueno, aparte de estar en vivo, se cayó un cooler. Igual es el influjo de algún reggaetonero. Ay, que calla, no sigas hablando mal de nosotros. Chicas, os espero la semana que viene. Un placer compartir este rato con vosotras. Un gustazo, Lourdes. Besos, Pau, te extrañamos. Aquí estaremos, abrazo fuerte. Besos. Cambiamos pronto. Cambi fuera. No, 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 no. No, 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 no. Cadena Ser. La radio.